Hola amigos, hoy es lunes de amor, esperanza y perseverancia porque la siguiente pareja nos muestra que cuando llega el amor nos llega, no importa la edad, la profesión o el pasado. Jorge, Maripili te puso atención a tus consejos y se nos casa. ¿Qué dice la gente? Comenzamos la semana con una historia de amor entre dos seres que dijeron el sí y ahora van camino al altar, Maripili y José Javier Carrasquillo. Estoy como que aquí ansiosa por saber para donde me llevan, yo estoy como la niña chiquita acá atrás. Maripili es como familia para nosotros en Casa con Telemundo y más de una vez ha llegado aquí en modo empresaria para mostrarnos su línea de ropa, hablarnos de su amor por el fitness, competir en la cocina de Top Chef VIP de En Casa y presentarnos su línea de perfumes. Pero hoy es una novia soñada y la gran propuesta sucedió en el Cañón Blanco de Puerto Rico, donde José se puso de acuerdo con el hermano de ella, Cris Rivera, para darle el momento inolvidable. Entre la selva boricua y las cascadas preciosas de este mágico lugar, se arrodilló para hacerle la pregunta y claro, ella dijo que sí. A Maripili le llovieron los comentarios de sus fans y amistades felicitándola, como nuestro Carlos Adián que mostró su emoción al igual de cientos de personas más. Pero entre toda la felicidad, no faltaron las personas que se quejaron por sentir el momento inauténtico o montado. Pero lo que menos le importa a la pareja enamorada son los que dudan de su amor, ya que viene boda en junio, según el comentario que ella mismita le dejó a nuestro Carlos. Y conociendo sus gustos, yo diría que esta boda será el gran evento del verano en el 2023. Mi pregunta para ella es, ¿invitarás a la casa llena de En Casa con Telemundo? Amigos, yo amo esta noticia y es que fue apenas hace un par de meses que Maripili empezó a mostrar a su galán en las redes sociales. José Javier es un hombre así, calladito, no tiene redes sociales públicas, no le gusta la farándula y al parecer esa dinámica es lo que les está funcionando tan bien. Muy bien y felicidades a Maripili de nuevo, amigos. ¡Felicidades a Maripili! La verdad, estamos todos muy contentos y yo tengo que decirlo, hablando obviamente del plano personal, Maripili es una gran amiga. Maripili no conseguía realmente la persona que la complementara. ¿Y por qué digo complementara? Porque muchas veces se le pegan gente a ella, una mujer exitosa que tiene un tremendo apartamento, una empresa que lleva sobre 20 años siendo vigente, una carrera bonita y buscaba gente y muchas veces la querían por Maripili, no por ser María del Pilar, por ser el ser humano que es ella. Entonces aquí yo la vi ayer cuando ella reaccionó muy serena, muy linda, me envió un voice note y me invitó a la boda el próximo 3 de junio. ¡Pero no lo digas! Sí, claro, para allá voy yo, esa boda no me la pierdo. ¿Y sabes qué es que importa lo que dice la gente? Porque deje ese hombre se arrodilló y te dio un anillo o te lo dio. Y tú te vas a casar. Y es un ejemplo para todos los solteros y las solteras que ahorita dicen, no me llega nada ni haciéndome un giveaway. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Y sabes qué? Que la gente critica y hace de cuenta que sí, esté montado el momento. Más bien, qué bueno que se haya dado a la tarea de decir, ¿sabes qué? Vamos a rehacer el momento porque yo tengo que hacer parte a mi público, a mis fans. Así que por favor, felicidades Mari, te queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo.